Bueno, ya estamos en otra entrevista acá por las portales de Mostrador, en estas conversaciones que estamos teniendo con las y los convencionales ya electos. Hoy día me encuentro con Tatiana Urrutia, ella es convencional por el Distrito 8, militante de Revolución Democrática, integrante de la lista Pruebo Dignidad. Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, muchas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, tal como te comentaba antes de que comenzáramos a grabar, la idea es partir conversando por lo que tenemos más próximo que esta sesión de instalación del 4 de julio. Y te parto preguntando por algo que está resonando por ahí, que es este decreto de instalación donde el presidente Piñera se tomó ciertas atribuciones de introducir requerimientos, como por ejemplo que los convencionales tendrían que jurar cumplir el capítulo 15 de la Constitución vigente. ¿Qué te parece que se haya tomado esas atribuciones? También creo que mencionó algo de cómo se debiesen elegir el presidente o vicepresidente de la convención. ¿Cuál es la impresión que te da este puntapié inicial que le dio el presidente a todo esto? Nosotros pensábamos que el gobierno iba a tomarse más atribuciones de las que se tomó, así que por un lado entendemos que las señales que se dieron desde los distintos grupos, llamando a la autonomía de la convención, hicieron eco probablemente respecto a en particular a lo que me comentas, es algo que aún estamos conversando con los distintos abogados y abogadas expertos en la materia, es algo que tiene que ver también con definiciones políticas, creíamos relevante por ejemplo que no fuera la Corte Suprema la que estuviera a cargo de esta primera ceremonia, y entendemos que una funcionaria de carrera, como en el caso de la funcionaria del Tricel que va a presidir en una primera instancia, lo entendemos también como una señal de autonomía que se pidió desde antes. Respecto a aquel debate, tiene que ver también con muchas interpretaciones, hoy día estamos en conversaciones con Frente Amplio, con la Prodignidad y en otras conversaciones, yo creo que cualquier decisión que se toma al respecto va a ser más bien colectiva, conversada, y también con la responsabilidad que tiene este primer momento de no enlodarlo, de repente llevando esto, impugnarlo a la Corte Suprema, es algo que no queremos enredar el proceso porque sabemos que lo más importante es, por ejemplo, llegar a esta primera instancia, construir este reglamento, ojalá lo antes posible, para ponernos a trabajar en función de ello. Así que estamos en evaluación de este tipo de cosas, a primera vista quedamos más bien conformes, no teníamos muchas expectativas realmente. Entendiendo que es una convención que tiene características bastante particulares, como por ejemplo, que es paritaria, que tiene representación de pueblo originario, ¿qué simbolismo te parecen relevantes que tengan que existir ese día? ¿Cómo lo estamos pensando en términos como ceremoniales? Sí, mira, nosotros habíamos conversado sobre una ceremonia sobria, entendiendo que tampoco esto es como una fiesta, hoy día recién nos ganamos como el espacio para ir a encontrarnos y escribir estas nuevas reglas, yo creo que la celebración ojalá va a ser después de escribir una muy buena contribución y que el pueblo de Chile la apruebe en su mayoría, pero también en el hito simbólico creemos que es importante que, por ejemplo, todos los pueblos que viven en este país estén representados, los que van a llegar a la convención también, ahí los pueblos indígenas están preparando sus propias ceremonias previas al encuentro, el pueblo mapuche entiendo que ya definió también que lo va a hacer de manera privada, estamos todavía trabajando, hay distintas comisiones preparándose para ese día, obviamente a los que somos, por ejemplo, mamá nos hubiese gustado que ese día nuestros hijos estuvieran presentes ahí, o nuestras mamás también que están muy emocionadas, pero entendemos que por las medidas sanitarias aún ni siquiera sabemos si es que vamos a estar en el exterior, en el interior, si es que van a poder finalmente viajar todas las y los compañeros, o si es que está lloviendo, todo ese tipo de cosas se están aún cortando como lentamente. Hay articulaciones de distintos modos, por ejemplo, yo también pertenezco a la articulación de feministas, y ahí estamos planeando algunas cositas para ese día dar la señal respecto a la paridad y a lo que también pretende impulsar esta fuerza feminista que entra de lleno a la convención. Te pregunto ahora por el reglamento, para ti ¿cuáles son los temas prioritarios que debiesen abordarse entendiendo que existe muy poco tiempo, van a tener que tener una capacidad de ponerse de acuerdo bastante relevante, en términos de género, de participación? Bueno, de las cosas que nosotros teníamos además fueron promesas de campaña, la participación en la columna vertebral, la participación incidente además, sobre las decisiones que se toman. Y hablamos de participación cuando hablamos de información, de transparencia, de acceso a las y los constituyentes, de acceso también a los plenarios, a las sesiones. También estamos viendo, a veces se tiende a creer que uno cuando se le electo como que ya tiene todo resuelto, y resulta desde que del día de la elección hasta hoy día, han sido primero, lo primero, que es conocernos, que muchos constituyentes todavía no terminan de conocer a la gran mayoría, pero el ejercicio de conocerse es súper importante, conocernos las formas, las culturas políticas y sociales de relacionarnos que tenemos desde las regiones, desde Santiago, las mujeres, cómo vamos también imponiendo ideas. Entonces, hay muchísimas ideas que hoy día están dando vuelta. Tenemos además centros de estudios que nos están proporcionando material para nuestra evaluación, estamos coordinándonos como Frente Amplio, como Prodignia, esas conversaciones se están llevando a los distintos bloques, estamos además participando de la vocería de los pueblos, de una primera convocatoria y hoy día vamos a seguir articulándonos también. Entonces, hay diversidad de experiencias que se están recopilando hoy día de cómo hacer que esa participación sea lo más incidente y real posible, sin tampoco vender el humo de que vamos a estar a lo mejor presentes en todas las comunas, todas las semanas, porque eso es irreal. Para eso, nosotros queremos vincularnos, bueno, cuando hablo de nosotros en general, hablo del colectivo al que pertenezco, como Frente Amplio, como Prodignia, para nosotros es relevante mantener ese contacto con el territorio, porque siempre dijimos, no íbamos a llegar a encerrarnos en una oficina, a escribir una constitución que podría salir muy linda, sino que lo importante es cómo el pueblo siente que efectivamente es parte de esta construcción. Así que ahí estamos evaluando mecanismo, hemos pensado, por ejemplo, en discusiones nacionales, es decir, ya, este domingo todos los cabildos de Chile van a hablar de trabajo, y ahí, por ejemplo, generar una sensación y que la gente sepa que eso va a suceder y no solamente que quede como acotado a que tal constituyente en sus redes sociales publique o si es que la prensa quisiera o no abordar el tema. Ahí hay mucha diversidad, no hemos definido aún, creemos que el espacio para eso va a ser el reglamento, estamos tratando de llevar las propuestas de mayor amplio consenso posible también a esa discusión. ¿Sobre qué temas son importantes? Bueno, la paridad, yo creo que a los días se instaló, hace unos años nos decían que era fumar opio, o era como una regla que estaba como contracultural, hoy día a nosotros nos cuesta encontrar a alguien en la calle que crea que nosotros podemos estar menos representadas, porque además hay una conciencia colectiva de que para las mujeres todo es más difícil, participar también es más difícil. Entonces, paridad, por ejemplo, en las comisiones, en el Congreso hoy día hay muchas comisiones que funcionan y son solo hombres, o hay una mujer presente, y las mujeres están más en las comisiones de mujeres. Esperamos que las comisiones con una convención paritaria puedan ser paritarias, que las presidencias también sean paritarias, estamos pensando en paridad todo el rato, creo que es uno de los principales principios que tenemos propuestos, y también para fomentarlos en el apartado de participación. Participación, transparencia, paridad, y fomentar también aquí es algo muy relevante, que es fomentar la participación de aquellas y aquellos que siempre se han sentido excluidos, o aquellos que se les hace muy difícil. No es lo mismo citar a participar probablemente en Uñoa, que hacerlo quizás en, no sé, en los espejos. Estoy pensando como hay condiciones socioculturales, materiales, que son diferentes, y yo creo que eso es súper importante tenerlo a la hora de escribir el reglamento, de cómo vamos a vincular esa participación, y que no termine pasando lo que siempre sucede, que es un sector de la población participa y el otro se queda ausente. Oye, ¿tú tienes candidata o candidato para que presida la convención? ¿O lo has conversado, por ejemplo, con la bancada de gente amplia de los constituyentes? Creemos que es muy relevante las características primero. Entonces, estamos, si bien lo hemos desbozado en ciertas conversaciones, no hay un nombre hoy día, porque sí hemos pensado, por ejemplo, nos gustaría que fuera una mujer, no es condicionante claramente, pero nos gustaría que fuera una mujer, que tuviera ciertas características, sin duda hay que ser estratégicos también, tenemos que ser una persona que logre una mayoría. Hemos escuchado mujeres feministas, quizás de regiones, quizás de independientes, para dar una señal en cuanto a los partidos políticos, pero hasta el momento no hay nombres aún. Yo podría tener ahí mis preferencias, pero creo que es importante atendernos a las discusiones que hemos dado, y hasta ahora no hay novedades. A propósito de las conversaciones, ¿cómo ha sido este proceso de diálogo previo, de negociaciones previas? Porque yo me imagino que, claro, la bancada del Frente Amplio, están conversando, están dialogando, estableciendo líneas, también en la prueba de dignidad, a prueba de dignidad, por ejemplo, con la vocería de los pueblos, ¿cómo ha sido este proceso? Entendiendo que además aquí se te ha identificado como una figura dialogante dentro del Frente Amplio, alguien que podría estar a la cabeza de las conversaciones, por ejemplo, ¿cómo ha sido este proceso previo de conversación que han tenido? Bueno, como te decía hace un rato, tiene que ver incluso dentro del Frente Amplio, hay una diversidad muy bonita, creo yo, de compañeras y compañeros, porque si bien tenemos figuras mediáticas, reconocidos constitucionalistas, también tenemos mujeres de regiones extremas que han estado dando las luchas, desde movimientos sociales, desde los territorios, entonces, encontrarnos y empezar a hablar un lenguaje común ya es un ejercicio muy bonito que se da en la política, con a prueba de dignidad también, fuimos compañeros de lista, entendemos que nos mueven los mismos principios, no nos ha costado mucho en esos términos porque ya íbamos juntos, sabíamos que íbamos a empujar una misma idea, y es curioso que en general la prensa ha tratado de destacar ciertos antagonismos que pudieran existir, pero a la hora de que nos encontramos, por ejemplo, con las mujeres que afirmaron estas distintas convocatorias, cuando nos encontramos en los encuentros feministas de constituyentes, nos dicen, compañeras, nosotros queremos dialogar con todos, la prensa, ellos ponen sus puntos políticos, y a lo mejor hay alguna cierta elite que le ha molestado siempre escuchar ciertos puntos de vista distintos, y hoy día irrumpieron en la convención, y tienen una vocería, creo que es súper legítimo, podremos estar de acuerdo con la mayoría de las cosas, con algunas podemos tener diferencias, pero no es cierto que haya, al menos, yo no me he tomado con nadie que no quiera ni sesionar, ni dialogar, etcétera, entonces ha sido como mucho más fluido de lo que se podría pensar desde afuera, hay mucha más voluntad, yo creo que todos y todas comprendemos la responsabilidad que tenemos de diálogo, de construir con nosotros, de que esto es un acuerdo, un gran acuerdo de cómo vamos a vivir la vida en este país los próximos años, entonces ha sido como muy fluido, y como te decía, tampoco es tan estructural como uno acostumbraría en el Congreso, por ejemplo, en el Congreso una bancada son los militantes o quienes salieron electos por ese partido, hoy día tenemos, por ejemplo, yo ya te nombré que estoy en dos articulaciones distintas, hay otras compañeras que están en tres organizaciones de acuerdo desde donde vienen o las motivaciones, están armándose encuentros de profesores, de profesoras, etcétera, entonces, y eso permite, creo yo, permear de espacios de discusión de unos a los otros, y eso también siento que va haciendo que estos encuentros más grandes vayan fluyendo, porque yo ya conozco al de allá, el otro se conoce, el otro me contó, así que se va dando de una manera distinta a la que la política tradicionalmente ha funcionado. Perfecto, oye, ya pasando como a temas más de tu interés, de la parte personal, ¿cuáles para ti son como las banderas que vas a llevar a la convención? ¿Cuáles son tus prioridades? Más allá del tema de los derechos sociales, por ejemplo, porque yo me imagino que sí, está la garantía absoluta de los derechos sociales, salud, vivienda, educación, pensiones dignas, etcétera, pero ¿qué otros puntos para ti son sumamente relevantes de instalar? Como tú dices, el catálogo de derechos que le dicen a alguno que para nosotros es las condiciones mínimas de una vida digna, dejando eso de lado, la perspectiva de género, que si bien no es un artículo, sino que es una mirada completa la que vamos a hacer, yo creo que la mayoría de las mujeres, por ejemplo, que quizás en entrevistas te dicen esto, pero eso es súper bueno, porque quiere decir que hay una fuerza muy importante de personas que ponen como en su prioridad número uno la perspectiva de género, porque entendemos que es una demanda, además, cuando la vida de una mujer cambia, cambia la vida de todo su alrededor y con eso logramos un impacto profundo en la vida de todos. Y eso no quiere decir solamente un listado de que queremos paridad en todos los órganos públicos, donde se toman decisiones, que queremos una educación sexista y varias cosas que son como las raíces de muchos problemas que hoy día vemos. A mí en particular, algo que me motivó mucho la campaña y que fue de tema de conversación y con mis amigas, con las señoras de la feria, con las vecinas en los encuentros, es el reconocimiento de los cuidados y cómo vamos a caminar hacia, ojalá hacia un estado cuidador. Porque si bien es probable que eso esté mencionado en una u otro artículo y que no sea más que eso, escucha que es fuerte cuando vamos a hablar con una mujer de 70 años que ha criado tres generaciones y que hoy día no tiene pensiones más que la básica porque le han dicho que toda su vida no trabajó, cuando tenemos esas conversaciones de que tenemos la posibilidad de que en Chile se reconozca, ese trabajo se remunere, se valorice, solamente se valorice ese trabajo, créeme que es impactante como la cara que ponen esas mujeres, se van con la idea, además sienten que siempre hemos sabido que hemos trabajado mucho en la casa. Ese tipo de conversaciones yo espero darla lo más ampliamente posible porque creo que con Edicio estamos generando además un cambio cultural relevante. Que mi hija sepa que quizás cuando se le toque cuidar a sus hijos una, va a ser una corresponsabilidad tanto con su pareja o con el Estado y que también no se le diga que no hizo nada, yo creo que es un cambio radical en cómo entendemos la forma de relacionarnos. Eso, el cuidado del medio ambiente y todos los temas relacionados a ellos es un tema que además importa muchísimo en este distrito. Tenemos acá en Maipú desde la única sanitaria pública que queda en el país hasta una zona de sacrificio, mal llamada así, donde se sacrifican las personas que es tiltil. Ahí hay temáticas en todas las comunas que abordar del medio ambiente y si bien esta es una discusión nacional, creo que es relevante también que los convencionales representemos a los territorios por los que fuimos electos. Y por último, y que también tiene que ver con todo, es la distribución del poder. Creo que ahí hay una demanda muy amplia, a veces el titular distribución del poder suena como algo muy político, algo muy lejano, pero cuando hablamos en la calle con la gente y hablamos de plebiscitos revocatorios, o sea, demandados revocatorios, cuando hablamos de plebiscitos para las grandes decisiones que este país tiene que tomar, cuando hablamos de iniciativas populares de ley, son total de sentido común. Eso, cuánto poder van a tener las municipalidades, que son la primera línea del Estado, cuál es el poder que van a tener los entes fiscalizadores de estos mismos órganos estatales, son temas que me parecen muy atractivos. Yo ya nueve años en política y el municipalismo es algo que me llama mucho la atención y espero estar ahí también empujando esa transformación. Ya para terminar, me gustaría preguntarte por ti, por tu trayectoria. Me acabas de decir que llevas muchos años en política, tú precisamente eres de una comuna que acaba de vivir un cambio político importante a nivel municipal. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Qué es lo que te llevó hoy a ser una de las 155 personas que van a redactar la nueva constitución de Chile? Tus motivaciones, tu arraigo territorial también, tú eres convencional por un distrito bastante grande, estación central, Maypú, Quilicura, Cerrillo, etcétera, abarca muchísimo territorio, muchísima gente. ¿Cuáles son tus expectativas también en términos de representación? Sí, bueno, yo soy probablemente de esos típicos chilenas y chilenas que veía la política desde algo muy lejano, no provengo de una familia política, nunca en las escuelas públicas donde estudié, se mencionó la importancia que tenía la política antes ni siquiera porque me da como vergüenza decirlo, pero antes era el nivel de esa afección que tenía y no sé, el 2011 algo sucedió con el movimiento estudiantil, me llamó la atención, seguí a Giorgio Jackson, llegó a una página que se llamaba Revolución Democrática, me tincó lo que decía, la política para mí en ese momento eran hombres blancos de cierta edad hacia arriba, con ternos hablándose entre ellos mismos, esa era como la sección de política, hasta que entendí que la política es algo distinto y cuento en general esta anécdota porque creo que tiene mucho que ver con la posición en la que estamos hoy día, yo cuando llegué a una primera reunión política de la Revolución Democrática me dijeron que me tocó un grupo para hablar de educación, y me preguntaron por mi experiencia y conté dónde había estudiado, en la básica, en la media, cuánto me había costado encontrar un colegio para mis hijos, después de contar toda mi triste historia con la educación pública, me dijeron bueno, tú sabes harto de educación, y ahí cuando estábamos además con un sociólogo, experto en temas educacionales, entendí que la política que necesitamos es justamente la que mezcla el expertise con la experiencia, desde ahí me sentí que era mi lugar, como te decía, no provengo de un lugar político ni nada, conocido, llevo nueve años militando en Revolución Democrática, fui la primera mujer electa en Revolución Democrática parte de la directiva, me ha tocado, yo vivo en Maipú, me ha tocado liderar espacios aquí de conversación y con ello me ha tocado vincular con muchas organizaciones, con organizaciones feministas, con Unidad Social, con Nomás FP y con las distintas demandas nacionales que los territorios cobran su propia vida, desde ahí veníamos levantando un proyecto hace ya ocho años para el municipio, desconformes con las dos administraciones anteriores que tuvo esto y hace un par de años le pedimos a Tomás que nos representara, a Tomás Bodanoich que nos representara en esta hazaña y creíamos que era imposible como todos lo decían, pero también entendíamos que había una demanda y una necesidad en el territorio, que es de donde me gusta posicionarme desde la política pero también desde lo territorial y todos nos dijeron que no se podía, nadie nos ponía ficha, dijeron que éramos medios inocentones para hacer política y bueno, esa política distinta, esa que no tranza con límites éticos, esa que no hace los ofertones sino que más bien va honestamente convocando a la gente a este proyecto fue la que arrasó a esta comuna con un poder mediático del frente monstruoso por así decirlo, pero primó la cordura así que estamos muy orgullosas, muy orgullosos de eso, así que ahí en breve es como mi historia en política ha sido un poco con hartas lágrimas, con harto esfuerzo, con harto sacrificio familiar de tiempo como todas las mujeres que se dedican a la política y también son esas cosas las que queremos ir a reivindicar y que esos espacios ya no sean reservados solo para los privilegiados o para hombres que en general tienen un mayor privilegio en este país. Perfecto Tatiana, te quiero agradecer por tu tiempo, mucho éxito en lo que se viene desde el 4 de julio en adelante, vamos a estar súper atentos a lo que va a ser tu protagonismo en la convención, así que mucha suerte. Muchas gracias a ti y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, que estés muy bien. ¡Gracias!